Una canción es un momento audaz, una nota de más que viene de Marte Al corazón debe dejarle paz, aliviar equipajes y liberarte de la amargura que se vive en el mundo Debe de acariciarte a cada segundo Una canción es un día diferente, una canción es un nuevo despertar La popular sinfonía de la gente, viene del cielo, viene del aire, viene del mar Una canción es abrazo permanente, una oración que se dice de verdad Un mentejoro de amor que no se vende, una bandera, una manera, una señal Contradicción, la cotidianidad puede desorientarte Intoxicarte y una canción es la oportunidad de detener el viaje Y liberarte de la amargura que se vive en el mundo Debe de acariciarte a cada segundo Una canción es un día diferente, una canción es un nuevo despertar La popular sinfonía de la gente, viene del cielo, viene del aire, viene del mar Una canción es abrazo permanente, una oración que se dice de verdad Un mentejoro de amor que no se vende, una bandera, una manera, una señal Una canción es un día diferente, una canción es un nuevo despertar La popular sinfonía de la gente, viene del cielo, viene del aire, viene del mar Una canción es abrazo permanente, una oración que se dice de verdad Un mentejoro de amor que no se vende, una bandera, una manera, una señal Una bandera, una manera, una señal, viene del cielo, viene de Dios, viene del mar Un mentejoro de amor que no se vende, una manera Un mentejoro de amor que no se vende, una manera, una versión que no se vende Un mentejoro de amor que no se vende, una manera, una relación que no se vende, una manera, una持Colitis